... Usted se extraña a sí mismo. Deducción elemental después de su largo relato. Es eso. Usted se extraña. No sé. Usted quiere decir... ¿Qué quiere decir? Lo que dije. ¿Usted se acuerda de lo que era? Se compara con lo que es ahora. Y se autocompadece. Yo, el que fui, puedo ser lo que soy. Pude haber terminado en algo tan... Tan... A ver, ayúdeme con la palabra. No, ayúdeme usted. Pero ayúdeme, no me tire así por el piso. Ah, usted siente... Pero hablando francamente me da con un caño. Que yo lo agredo. Eso es. Es cierto, es cierto. Hay agresión, pero no soy yo. Es el tiempo. Miren, todos los hombres, quien más o quien menos, cuando llegan a esa edad, inquietante y peligrosa la que usted está por llegar, sienten que ya no son lo que eran. Que ya el cuerpo no bate los récords de otrora. ¿Qué? Otrora. Allá tiempo. Hace lejos. Tiempo pasado. Era hace una vez. ¿Entiende? Ya la sabiduría tanguera lo dice y mi escuela psicoanalítica lo apoya. Fiera. Venganza la del tiempo. No sé, yo lo escucho. Me está diciendo... No es como para que me consiga un desecho, doctor. Yo no. Usted se considera. Por eso está aquí. Porque se siente más cerca de una orilla que de la otra. Porque se siente más cerca de un punto de llegada que de un punto de partida. que empieza a vivir como con un tiempo de descuento. No sé, yo lo escucho y falta que me diga que no tiene sentido para mí seguir viviendo. Que yo soy un jubilado de la vida. No se lo digo yo. Lo siente usted. Pero no es para tanto, doctor. Siente eso. Siente eso. Y ya el diagnóstico está hecho y no podemos quedarnos con eso. Tenemos que curarlo. Atacar el mal. No sé. Lo escucho y falta que me recomiende que me tire bajo la vía del tren. Pero ¿por qué ese desaliento, esa desesperanza? No sé, no sé. ¿Encuentra algo mejor para esto que soy yo según su diagnóstico? Hay una sola cosa. ¡Vivir! ¿Vivir? Yo. Renovarse. Porque renovarse es vivir. Y para vivir... Hay que renovarse. Renovarse. Y renovarse. Sin alterar su orden social. Porque usted necesita demostrarse que puede. Que todavía, y a pesar de todo, ¡Usted puede! Eh, perdón, digo, yo puedo. A partir de mañana empezaré a vivir la mitad de mi vida. A partir de mañana empezaré a morir la mitad de mi muerte. A partir de mañana empezaré a volver de mi viaje de ida. A partir de mañana empezaré a medir cada golpe de suerte. A partir de mañana empezaré a vivir una vida más sana. Es decir, que mañana empezaré a rodar por mejores caminos. El tabaco mejor y también, ¿por qué no? Las mejores manzanas. La mejor diversión y en la mesa mejor el mejor de los vinos. Hasta el día de hoy solo fui lo que soy, aprendiz de Quijote. He podido luchar y hasta a veces ganar sin perder el bigote. Ahora debo pensar que no pueden dejar de sonar las campanas. Aunque tenga que hacer más que hoy, que ayer a partir de mañana. Si a partir de mañana decidiera vivir la mitad de mi muerte. Y ahora yo voy a hacer 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 ay, pero miren a quién tenemos por acá. ¿Te acordaste de las ovejas descarriadas, che? Otro whisky, aquí les. Hola. Y un pañuelo para las lágrimas. ¿Quién murió? Yo. Ah, pobre, tan buen tipo que eras. ¿Y de qué, che? De tiempo. Mal incurable, ¿no? Ah. Bueno, lo lamento. Ya me imagino que si hasta ahora apenas si te veía lo que va a ser de acá hay más. No, al contrario, Marucho. La mejor manera, la única manera de reemplazar al Alberto que se fue para no volver es con un nuevo Alberto. El que viene a vengar su muerte. Hacer realidad un montón de sueños que le quedaron en el camino. Al vivir esta otra vida con más empuje, con más inventiva. El otro se alimentaba de costumbre y a qué se había acostumbrado. A ver, decime. La verdad no... A ver, pasar la vida como un banquete lleno de platos ricos sirviéndose qué. No sé, Alberto, yo no conozco tú. Sirviéndose lo mismo siempre. Y tantas cosas ricas que le quedaron sin probar. Sí. Un banquete. Porque la vida es eso, te das cuenta. Y uno estando siempre a dieta, siempre régimen. Esto no porque no está bien a que yo no porque hace mal lo otro porque... Y la vida pasa. Y la vida pasa, te das cuenta. Tantos manjares, tantos bocatos de cardenales sin probar. Sí, Manucho, hay un Alberto que ya no volverá. ¿Qué hay que hacer entonces? No sé, mira, yo con tanto manja... Dar la bienvenida al nuevo Alberto, el que será a partir de mañana. ¿Y por qué mañana? No, la verdad... Porque el calendario vuelve a tirarme la oreja nuevamente para decirme, ojo, señor, ojo, acá empieza su tiempo de descuento. No deje ningún bocado sin probar, ¿eh? Porque el banquete se termina, ¿y? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Yo a las cero horas cumplo años. Hoy, de veras, siento... Aquiles, champagne. Esto hay que festejarlo. Muerto Alberto, viva Alberto. Eso es, ese es el sistema. Pero no puedo quedarme, así que suspendelo. No, ¿qué suspende? Esto hay que festejarlo. Mira, Alberto, yo no sé bien qué bicho es el que te está picando, pero por la roncha que te deja debe ser un bicho bravo. ¿Por qué mientras tomamos el champagne no me pones al tanto? Lo vamos a tomar, tenés razón. Sí. Lo vamos a tomar, porque yo no creo que en casa dejen de comer porque yo no vuelvo, ¿no es así? Pues es que en cuanto a esto del bicho que vos me decís, yo sabía lo estoy... ¿Cómo se dice? Esperá. Elaborando. Esa es la palabra. Elaborando. Elaborando. El psicoanalista me dice... Picoanalista. ¿Qué pasa? No, mirá, por las dudas de vez en cuando asomate por la ventanilla. Por lo que yo sé es un viaje en que uno sabe de dónde sale, pero no se sabe bien a dónde llega. Bien. Salud. Por... Mañana. Por mañana. Alberto, ¿qué te pasó? ¿Por qué? ¿Por qué no me avisaste? Las diez y media ya. Sí, no, es que... Estela, tenemos que hablar. Sí, bueno, pero en otro momento. Ahora... Sí, no, ahora, ahora, porque no hablar sería... Yo tomé una decisión, ¿sabés? Sí. Mañana es mi cumpleaños. Claro, no me digas. ¿Y por qué pensás que te estamos esperando si no es para festecártelo? ¿Cuánto muero por aquí? ¿Cómo le vas a hablar? ¿Qué dices? No nos decidíamos con Emilio, ¿no? La verdad, la verdad, la verdad, no nos decidíamos. Hasta que yo pensé. Alberto ya no es un chico. Ahora empieza a ser un hombre, digamos, mayor. Adulto, claro. Pero no viejo, ¿eh? Pero... La verdad que... Y esto se fue ahí cuando se me ocurrió. Sí, sí, a ella se le ocurrió, ¿eh? Apenas lo vio, dijo, eso es para el Albertito. Eso, eso. Para vos. Y bueno, ella, ella lo eligió, no me iba a poner a discutir ahí adelante de todo el mundo, ¿no? Además, lo que cuenta es la intención, ¿no es cierto? Sí. Nena, ¿qué ayuda en algo? Ah, sí, mamá, deciden que venga la chica, por favor, que falta dos servilletas, ¿sí? Que falta dos. Che, viejo, buscan una silla para Alberto. Claro. Doctor, ¿qué pasa? ¿Cómo está? ¿Cómo está, doctor Santibani? Muy bien. Mira, le queda perfecto. ¿Así? Como si hubiera nacido por esto y lo hubiera tenido toda la vida. Lo importante no es ser viejo, ¿me entiendes? Si no, nunca olvidar al niño que uno tiene dentro. Eso es muy importante. Su suegra me contó lo del regalo. ¿Ah, le dijo? Sí, me pareció perfecto, la verdad. Está muy bien. Sí, yo no le pude traer ningún regalo. Pero por favor, doctor, ¿qué me dices? No, ¿sabes lo que ocurre? Que su señora me llamó tan imprevistamente que no tuve tiempo, pero claro, usted no se debe haber olvidado. Yo el año pasado le regalé una lapicera. Ah, ¿cómo? La tengo acá, La uso siempre. Mire, lo que sí puedo regalarle es un consejo. Ah, un consejo. Al colega, al brazo derecho de mi estudio. Un consejo que me embalga el decirselo. Mire, es un consejo que vale tanto como un regalo de cumpleaños, ¿me entiendes? Al hombre que se va a quedar al frente de mi estudio cuando él me retire o cuando... ¿Eh? No, por favor, doctor, falta tanto para eso. ¿Qué me dice? Falta tanto, pero usted sabe que el tiempo pasa raudamente, volando. ¿A usted de cuándo lo conozco? Es que era un chico lo conozco. ¿Se acuerda a usted que yo lo conozco? Sí. Era... ¿Quién? ¿El consejo cuál le iba a decir? Sí, sí, el consejo. Mire, sé justo antes que humano. No, no, perdón, no, espérense. Sé justo antes que generoso. Sé humano antes que justo. Recuerda, a ver si me lo repite, a ver. ¿Eh? ¿Ah, que le diga? Sí, sí. Sé justo antes que generoso. Sé humano antes que justo. Voy a buscar cigarritos, un minutito. Pero recuerde lo que le dije, que es muy importante para seguir adelante la vida. ¿Se acuerda? Sí, escuche. Bueno, váyanla congando así. Bueno, perfecto. A la mesa, vamos. ¡Ah, qué bueno! ¿Cuántas cosas? Sí, cuántas cosas ricas hay acá. Son todas caseras, ¿eh? Sí, eso sí. Uno no le dejará una fortuna como herencia, pero lo que es la educación de una buena ama de casa. Y bueno, ¿qué más puede pedir uno en estos tiempos? ¿Qué hago con esto, señora? Póngalo allí, doctor. gracias. ¿Qué fue a comprar? Sigarrillo, cigarrillo. Sigarrillo. Eso ya no es vicio, eso es. Pero es como, si papá no fumaba más. Sí, había dejado. Sí, había dejado, pero a lo mejor fue a comprar. Bueno, pero yo tengo agua. Y bueno, empecemos a comer sin él, entonces, son las 12 menos 10. Uy, el milagro llama dos veces. ¿Otra vez vos por acá? Otro whisky aquí. No, gracias, no, no, no. Me separé. ¿Eh? Estela me regaló una corbata, mi suegros un oso, mis hijos un par de pantuflas, mi jefe un consejo y yo? ¿Vos? La vida, la que me debo, la que no me dejan vivir, la otra mitad que me falta. Como dijo el mecánico, yo no puedo... El mecánico, el psicoanalista. Ah. Es como que yo, como que me, 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 estoy mal, como que me desprecio, me tengo lástima por todas las cosas que dejo de vivir, ¿te das cuenta? Sin ir más lejos, Manucho, ¿por qué no una jovencita yo? ¿Por qué no? ¿Por qué no la pelirroja que viene al estudio? ¿Por qué? Decime, ¿por qué? No, vos sabés que yo para esto soy muy democrático, a mí me gustan todas. Este, bueno, ¿y ella? Estela, ¿qué dijo? No, ella no lo sabe. No, porque yo para ella salí a comprar cigarrillos. ¿Vos cigarrillos? ¿Y bueno, en realidad Manucho salía en busca del tiempo perdido? O sea que, vos decís que estás separado y ella ni siquiera lo sabe. ¿Se lustra, señores? No. ¿Se lustra? Sí. No. ¿No? ¿O sí? No, sí, sí, sí. El trabajito lo vas a hacer. Yo te doy unos pesos, pero te vas a ir hasta mi casa. Perdón. Es una... Como yo me imagino cómo sigue esto, parto. ¿Por qué? No sea cosa que tu señora me achaque también esto a mí. Alberto, sí. Contá conmigo para lo que quieras, ¿sí? En serio, de corazón. Gracias. Chao. ¿Y? Sí. ¿Atendé? Sí. Sí, venga, pichoncita, venga, venga con el abuelo. Ópala, óh. Fue lejos, mi yerno, a buscar los cigarrillos, ¿eh? Bueno, que fuma importados, a lo mejor fue Estados Unidos. ¡Vámonos! No, este, es muy tarde, los negocios están cerrados hasta ahora, ¿no? Para las doce estará aquí, supongo, ¿no? Pobre, mira, se durmió antes de comer la torta. Pobrecito. Ahí está. Seguro que no se llevó la llave. Ah, debe ser, sí. Segundo. Como fue curado, seguramente. ¿Hola? Pero no, hombre. lustrabotas a esta hora, debe ser una broma. ¿Lustrabotas a esta hora, increíble? Que sí, tiene los lustrabotas. Debe ser equivocado. Oiga, ¿por qué no? ¿Qué dice? ¿Vos tenés zapatos para lustrar? ¿Zapatos? ¿Cómo? Dice que tiene que hablar urgente con vos. Supongo que ahora sí me vas a explicar lo que te pasa, ¿no? Sí. Le dijiste justo el día. Hoy tenía que ser. Exactamente. Hoy. Eso, ahí está, ¿ves? Dos y siete. O sea, hoy ya es mañana, ¿no? Así que no será a partir de mañana, sino a partir de... ¿Tú qué? De hoy. ¿Tú qué? ¿Tú qué? Y no te digo por mí ya, pero vos pensaste en los chicos. Pensé, claro que pensé. Pensé en el padre de los chicos, pensé en mí. Sí. Yo ahora voy a ir hasta el cáncer. ¿Ahora? No. Yo les voy a ir diciendo algo mientras tanto. Pero dejá que por lo menos terminemos la fiesta en paz. No será solamente tu cumpleaños lo que festejemos. La pena y el percance de mi discípulo, ¿no? Sí, francamente, sí. No necesitará ayuda. Pero es abogado, papá. De lo bueno. ¿Cómo se tiene? No, seguramente. Si ha salido testigo por el adulto del choque, esto demanda siempre un poco más de tiempo. Lo demoran por cualquier... Sí, claro. Sobre todo si el hombre es mayor... Era un viejito, sí, sí. El que se rompió la pierna. Ah, bueno, un placer. Gracias por todo. Saludos a su marido. Adiós, buenas noches. Chao, mamá. Chao. Chao. Ah, mamá. Mañana hablamos, mamá. Así que solterito. Y vos soltero. Ya ves, después de tanto tiempo, los dos estamos en la misma. Bueno, tu casa. Eso sí, che. Si alguna vez yo tengo que traer a alguien, ¿viste? No, porque escucháme. Lo que pasa es que por más amplia que sea mamá, ¿viste? Yo no puedo llevarla. Hombre. Además, usted sabe que a mí no me gusta llegar con las manos vacías para los amigos. Y ya lo va a saber, ¿eh? Ya lo va a saber. Bueno, me voy. La video anda a 10 puntos. Ahí tenés music. Tragos ahí. Luces rojas para... Luces celestes para... ¿Eh? Listo. ¿Qué pasa? Fue duro lo de los chicos, ¿no? Sí, pero estoy bien. Es que cambiar duele, ¿no? Y yo estoy en el cambio. Ya te estoy imaginando. Ya te estoy imaginando. Ya te estoy imaginando. La vida. ¡Gracias! La circunstancia que podríamos hacer es librar un recurso de amparo, un habeas corpus, que se dice. Sí, claro, es lo que se estila en estos casos. Sí, sí, lo que se estila en estos casos es un habeas corpus, que se llama. Y entonces podríamos definirlo de esa manera. Perdón, la reña, lo llamo enseguida porque parece que hay un ruido extraño en el teléfono. Yo lo llamo, así que quédese tranquilo, tal vez. Doctor, carnevale, me parece que usted ha ido demasiado lejos. Tal vez para usted, pero yo con todo respeto. No, usted se miró la facha. Usted es un abogado, un jurisconsulto, un representante de la justicia. Recuerde, honestade vivere, neminem ledere, sunquite vitriere. Son los tres pilares de la justicia romana. ¿Y cómo puede un pilar de la justicia romana presentar, no es justo, ante sus clientes, vestido de esta manera en que usted está... Además se ha vuelto a fumar, querido. El bicho está reñido con la justicia, no se puede... A ver, dígame algo, descargue su condición, defiéndase. He vuelto a fumar, he vuelto a tener un poco de nervio, he vuelto a fumar, pero yo soy justo, doctor. Soy justo, tal vez... Soy justo conmigo, fui a buscar la fotografía de mis hijos, de papá, de mamá. Tal vez no sea justo con usted. No, no, usted no es justo ni con usted, ni conmigo, ni con nadie, ni con su familia. Yo conocí a su mamá, una venerable señora, que Dios la tenga en la Santa Gloria, pero yo le prometí que le iba a llevar a usted de la mano, como un discípulo, como un hijo, porque usted calara alturas insospechadas en su profesión, pero usted ha firmado mi fracaso con esto. A ver, yo quiero entenderlo. Dígame que fue todo una broma, ¿no? Una conducta fuera de lugar y de tiempo, ¿no? Yo lo entiendo perfecto. Muy bien, muy bien, así me gusta. Entonces usted mañana se me viene aquí al escritorio vestido con su mejor ropita, con su trabita, que le queda muy bien. No se olvide que tenemos una entrevista muy importante con frigoríficos a tu... Y bueno, doctor, ay, un momento. No, pero es que, ¿qué le puedo decir? Y usted también comprenda cómo me siento. Y bueno, supongo que él sabrá lo que hace, ¿no? Pero, ¿qué vas a ver, señora? ¿Qué vas a ver? Una carrera brillante tirada al... al tacho, señora. Hola. ¿Y usted, mamá, la moterona de papá? Ah, sí, sí, qué linda. ¿La cosa, dañerito? ¿Para? Estela, ¿en qué habíamos quedado nosotros? ¿Cómo? ¿No hubiera dormido en la casa de papá? Ah, sí, claro, mi amor, sí. Andá a levarte un poquito la carita, ¿eh? Decime, ¿vos pensás llevar al chico en eso que tenés ahí afuera? ¿Qué tienes? ¿Y en la moto que tengo? Bueno, si pensás que yo te lo voy a permitir es porque estás loco. Pero yo me le prometí al nene... Antes que al nene, a mí me prometiste muchas cosas. Bueno, pero no te aflijas, este... Yo te lo voy a llevar y toco el portero y vos bajás a buscarlo. No, ¿por qué va a ser una cosa así? No tiene sentido, al contrario. Yo te doy una llave de abajo. Te pido, por favor, lo subís vos, por lo menos que para él no sea tan... ¿Tan? Estela, yo pensé en ir a alquilarle unas películas a Danielito. ¿Hay alguna recomendación especial de tu parte? No. ¿Sí? Eh, bueno, unas, eh... No sé, usted me recomendará, ¿no? ¿Es tuya? Ah, sí. Me recopan las motos. Bueno, ya sabés. ¿Qué? No te digo, salvo hoy que tengo a mí... Cuando quieras dar un paseo. ¿En serio? ¿Qué? ¿Y qué les parece, mi amigo? Ay, mata, manucho, mata. Con unas ganas de divertirse, que ni te digo. ¿Ah, sí, che? Bueno, en realidad hoy no tanto, digo porque había alquilado unas películas para... ¿Películas? Ay, no me digas nada, no me digas nada, no me digas nada. Puerquita las películas, ¿no? Ay, con qué sosteníamos. No, 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 son de las ardillitas picaronas, en realidad. ¿Ardillitas picaronas? ¿No les dije? ¿Ardillitas? Ah, ay, ¿y por qué son picaronas que hacen? Porque a veces pican cuando puedan. ¿Pican? ¡No, no, 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 no! No, no, la cojita lo quiero, no, 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 no. No, 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 de menos la panza, no. Hola, ¿alucos? ¿Por qué están jugando, mamá? ¿Adiós? Pasen Ya me lo hiciste la otra vez No me gusta, ¿por qué no querés entender? ¿Entender qué? Que mientras él hace la gran vida a vos ¿O realmente te creés eso De que las había llevado el amigo sin que él la supiera? Lo conozco, Alberto Nunca hubiera mezclado a nuestro hijo en algo así Lo conocés y algo más Seguís enganchada con él ¿Te diste cuenta? Nadie te dice que te tengas que comprometer Pero así como él decidió ver Si todavía puede seducir a cuantas se le cruce Vos también necesitas medir tus... ¿Mis qué? Si me dijiste que hablaron bien la otra vez Salimos, tomamos un café y volvemos Voy a avisarle a la chica que salgo Por si se despierta la nena Hola Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pasen, por favor Gracias Enseguida viene Estela Y salimos a tomar un café No, no, ¿cómo café? Mejor vamos a cenar Sí Papá ¿Es cierto que te volviste loco? ¿Vos pensás eso, Chin? La abuela lo dice Por la ropa que te pones ahora ¿A vos te gusta? Sí A Cecilia también A mamá, no sé Parecés más joven Eso querés, ¿no? Quiero Mira, yo voy a decirte algo A lo mejor vos no me lo entendés esto Pero no importa Lo mismo le voy a decir a tu hermana Yo quiero que me digan Todo lo que les molesta de mí Pero todo, ¿eh? Yo no dejaría de hacer absolutamente nada Que a ustedes no les guste ¿Vos ya estás seguro que te gusta la ropa mía? Sí Está bien, el pelo Papá ¿No? ¿No te enojas? No, hijo, ¿por qué? Quiero volver a casa Dormí en mi cama ¿Pero por qué, hijito? Pasó algo de ahí ¿No te enojas? No, mi amor, no No Pero me llevas en la moto, ¿no? ¿Vamos, Marta? ¿Entonces ustedes se quedan? Sí, sí, vamos con mi auto Bueno Chao Chao Nos llamamos Me merezco otro café Por lo consecuente, el que más no sea Te puso mal lo que te dije de tu... Pero es la verdad Mira, yo también soy abogado Y el auto era de todos, de la familia Como para que él decidiera cambiarlo por una moto Mira, discúlpame, pero... Los temas que hacen a mi marido y a mí... Ex De Alberto y mío, son nuestros Bueno, yo también tomaría otro café Mirá, Estela Vos ya conocés mis cartas Y sabés que me gustás mucho Muchísimo Por eso creo que... Con el tiempo... No sé... El café Sí Gracias, Carmen Voy a dormir nomás Buenas noches, señor Buenas noches ¿Qué pasó? No, no pasó nada, Estela Ocurre que Daniel quiso venir a dormir acá Bueno, me quedé como vos no estabas Pero estaba Carmen Sí, claro No es lo mismo, ¿no? No Bueno, hiciste bien en quedarte Pero ahora estoy yo Lindo auto Ah, sí Lo vi desde acá Sí También vi la moto abajo Así que al final lo trajiste ahí a dañarito nada más Bueno Me quiero ir a dormir ¿Quién es? Chao Pero vos tenés la trayectoria ¿Por qué? Te pregunto qué música te gusta Y me contestás los Beatles Sí, sí No, yo te digo algo de hoy Qué sé yo The Cure The Talking Heads You Too ¿Cuál te gusta? El de segundo me gusta más Ah, igual que a Pepo Y Lucía no tiene nada que ver ¿Por qué? ¿Por qué qué? Porque te gusta Talking Heads Eh... Si te tiene mucho más... Oye, me caes Vos y yo nunca hablamos ¿Eh? ¿Qué estamos haciendo? Ya sé, digo Pero una conversación con más... Ay, más que loco Qué rollos que tienen con el verso ustedes ¿Nosotros? Sí, los tipos grandes ¿Qué hay que hablar? Está todo re bien No, ¿cómo re bien? Estamos re tranquilos ¿Qué pasó? Ay, un flaco Se me cruzó ¿Se te cruzó y qué? ¿Qué pasó con la moto? Ay, cortala con la moto ¿No ves cómo está? Pero la moto, oíme ¿Qué pasó con la moto? ¿Dónde está? Fijate, frente a la plaza Tenías seguro, ¿no? ¿Eh? Que se acuesta con chicos ¿Pero de dónde lo sacaste, achaboneste? Sí, qué te hiciste Feliz cumpleaños, viejo Te acordaste, ¿eh? ¿Cómo no me voy a acordar, papá? No, como últimamente te estás olvidando de muchas cosas O sea, pero ojo No te queda mal, ¿eh? Soy el mismo de siempre, viejo Claro, el hábito no hace al monje Por supuesto Pero, de todas maneras, este Yo estaba pensando que querés cambiar tanto ¿Y por qué si sos siempre el mismo? ¿Qué andas buscando? Ser feliz, papá No sé, de pronto se te cae encima una montaña de miedo por los años que tenés Sí No sé, pensás que hoy Un montón de cosas que soñaste Ya no las hiciste, ¿no? Y que muchas de ellas Ya no las vas a poder hacer Entonces Es como que te jugás O sea, te decidís un poco a probar tus fuerzas A buscar Ahí está Está bien Está bien Pero, de todas maneras, rescatando lo mejor que uno tiene Digo Manejando con cuidado Pero si, oye, si esto yo no lo pruebo ¿Cómo me saco las dudas? Bien, tenés razón Sí Pero No hay necesidad de acostarse debajo de un camión Para saber que si te pisa te mata ¿Te suena consejo de viejo? No, te dije nada Lo dijiste vos Lo que pasa es que yo tengo más ayeres que mañana por vivir Sí Eso sí Como uno se acuesta en la cama que prepara Mañana quiere saber bien Lo que hizo hoy Y pasado mañana lo que hace mañana Pero vos tenés toda la vida por delante Ni la mitad ni la cuarta parte Toda la vida si tenés un día por vivir Papá ¿Qué es la felicidad para vos? Qué sé yo, tantas cosas Por ejemplo Un plato de comida compartida Esto es bueno, ¿eh? No se te ocurra ponerle eso a David Bueno Hola Hola ¿Cómo? ¿No estás preparada todavía? Sí Para quedarme ¿Qué pasa? Nada Y eso es mucho Pasa que mientras sigo saliendo con vos Me voy dando más cuenta que no me siento bien Y además apenas tengo unas migajas de mí para convidarte Siempre está bien A mí me alcanzan por ahora No, pero a mí no Alcanzan para comer mal Muy mal Y no te pido disculpas porque yo te advertí desde el banco Lo que no estuvo bien Es que continué con un juego que para mí estaba perdido desde entrada Estela, lo de siempre Preferís mirar para atrás Sí Lo prefiero Sí Porque es lo que elijo para mañana Hola ¿Quién? ¿Pero qué le pasa, doctor? Sí, se nota Bueno, pero yo antigripales no tengo ¿Hoy? Pero yo por ahora me retiré de la profesión, doctor Sí, ya sé que es un caso que llevaba yo Pero yo me retiré del estudio Además, usted lo dijo bien claro Que si me iba, no volvía Mire, lo siento mucho, doctor Pero es una decisión que yo tomé Y no pienso echarme atrás Perdóname ¿Qué haces acá? Pero, ¿vos qué te pensás que esto es una estación? Que entras y salís cuando se te da la gana Santibáñez, Santibáñez Él me pidió que fuera por él a una audiencia de tribunales ¿Te das cuenta? Como está medio engripado El viejo no le puedo decir que no ¿Y? Vine a buscar un traje ¿Dónde está la ropa mía? Buscarlo en otra parte, no en mi placar ¿Cómo? ¿Tu placar? ¿Y yo qué soy? Asunto tuyo Si esta no es tu casa, ¿por qué va a estar tu ropa? La hubieras llevado a tu bulín de soltero ¿Qué hiciste con la ropa? ¿La vendiste? ¿La tiraste? ¿La donaste? Está en la baulera Ah, la baulera ¿Cómo la baulera? Entre las ratas y no me dan mi ropa ¿En qué te preocupa si vos le dijiste adiós ya A las corbatas y a los trajes? Bueno, hoy los necesito ¿Sí? Y bueno, estarán un poco arrugados Pero mejor que la ropa que usas últimamente, sí Yo me he visto como quiero Si quiero volver a los trajes, vuelvo a los trajes ¿Qué te pasó? ¿Te fue mal en el mundo de los jeans? ¿Te cansaste de tantas chicas monas ya? Bueno, acá no se quedaron con los brazos cruzados Por lo que veo Borraron toda huella mía ¿Para qué lo hicieron? ¿Eh? ¿Para convertirte en una solterita con todas las de la ley? Ah, ya apareció el abogado Sí, el abogado, sí, ¿y qué? Sí, sí, y encima celoso Sí, celoso, señor, y con razón Por eso le digo que a partir de mañana aquí Todo volverá a ser como fue siempre Bueno Mi ropa en el placar ¿En el placar? Claro que sí Mi cepillo de diente en su lugar ¿Cómo no? Todas las fotografías mías en la mesa de luz Si vos lo decís Claro, lo digo yo ¿Por qué? ¿Te parece mal? Bueno, si así lo decide el hombre de la casa Sí, claro, lo decide el hombre de la casa Además, ayúd ¿Cómo estás creando, eh? ¿Yo? ¿Me he puesto la madre? 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 ¿Vieron, chico? Volvió papá A partir de mañana empezaré a vivir la mitad de mi vida A partir de mañana empezaré a morir la mitad de mi muerte A partir de mañana empezaré a volver de mi viaje de ida A partir de mañana empezaré a medir cada golpe de suerte A partir de mañana empezaré a vivir una vida más sana Es decir que mañana empezaré a rodar por mejores caminos El tabaco mejor y también porque no las mejores manzanas La mejor diversión y en la mesa mejor el mejor de los vinos Hasta el día de hoy solo fui lo que soy aprendiz de Quijote He podido luchar y hasta a veces ganar sin perder el bigote Ahora debo pensar que no pueden dejar de sonar las campanas Aunque tenga que hacer más que hoy que ayer A partir de mañana Si a partir de mañana decidiera vivir la mitad de mi muerte